Chela Rojas se quiebra al revelar que Sir Winston fue operado de emergencia, estuvo a punto de morir. Chela Rojas llegó al Perú hace algunos días, pero sin su novio Luis Miguel Galar Zamuro, el empresario mexicano más conocido como Sir Winston. La modelo estuvo en América hoy, este miércoles, y se pronunció por los rumores de que habría terminado su romance debido a que no le piden matrimonio. La rubia no descartó que el millonario la haya abandonado, sino que dio una terrible noticia, a lo que se conmovió en pleno programa en vivo. Tú sabes que él estuvo internado, él iba a venir la semana pasada y lo operaron de apéndice, casi, casi, casi se me va. ¡No! Entonces digo que no, la verdad que estuvo internado, de que no viajaste a tu vida. Porque no puedo viajar, porque esto es sin pasaporte. ¡No! Le quedaron con un... Le robaron también. Chela Rojas revela que Sir Winston paga la pensión de su hijo, Antoñito, y la de sus padres. Gracias a Dios tengo un hombre generoso que me ayuda. La modelo Chela Rojas visitó el set de Amor y Fuego este último lunes. En conversación con Peluchín y Gigi, la popular Chechey tuvo que reconocer que su pareja la ayuda económicamente para costear los gastos de su pequeño y el de su familia. Claro, mi pareja le paga la pensión a Antoñito. Él me ayuda o a veces a mí me sale trabajo y yo colaboro. Yo fui clara desde un principio. Yo si estoy con alguien, quiero formar una familia y no trabajar. Gracias a Dios estoy bendecida con un hombre generoso que me ayuda a mí y a mi familia. Fueron las palabras de Chechey. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.